¡Woo! 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 Me parece la lealtad que yo tengo para matarte en tu propia ciudad Pero quieres matarte pero yo ya hago el mal Te comiste los sacuchitos, lo dejaste sin Navidad Familia, quieres la verdad que esto vigila Puedo yo matarte pero atarte con esta mipia No se que fraseas si se callan Este gordo para mi sales a la playa de Masha En serio el brother pero la verdad está en su panza Tiene un pollo en el medio del horno Digo que la verdad claseas y el porrol Lo demorrugan y este sabor ¿A qué es eso King Kong? Me cansé de matarte bro En serio te digo que voy a equilibrar, imposible, ¿no? Quieres que te diga pero vine a matar, tratarte y a contarte Que ya no se doy la pago ¡Woo! Cállate un ratito, si vos no rapeas ni siquiera un poquito No me acotaste nada ¿Qué quieres? Anda a hacer un poquito tu trabajito ¿Qué vas a hacer a las dos? ¿Qué trabajas? ¿Rebolleando la cartera? ¿O si no? ¿Entregas el cucu con el padre en una quinceanera? ¿Quieres que haga así que yo te gane o que te acote? Como vos nunca viste que yo progresé Y al toque acá yo lo mate a la mes O que aparece una vez por mes a una competencia Que acá se traba todo Y yo le gano solo metiendo la paciencia Y rapeando poquísimo ¡Aplausos! ¡Aplausos viejas! ¡Aplausos viejas! ¡Aplausos viejas! ¡Vamos a la vuelta! ¡Reforza! ¡Aplausos viejas! ¡Aplausos viejas! ¡Incredillo! ¡Los brazos de lento, hermano! ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Vámonos viejas! ¡Vámonos viejas! ¡Oh oh! Puede ser que las rimas salgan bien potentes Me parece la mesa de un delincuente Te mato frecuentemente El tuelte me hace parecer a tus dientes Porque es muy largo, viste Mide como 8 metros el puente Igual que los dientes de este chiste Que acá no sé qué quiere Solamente quiero matarlo Y acá amarrarlo y llevarlo a la casa Que este se hace el que viene rapeando Y nunca aparece en la plaza Solo me te excusa de que trabaja Y no aparece nunca Dice si voy a ir, no lo vi ¿Qué pasó? Te fumaste una tuca y te zampare Saludos a mi hermano Le toco la mano Me dejo mostaza en la mano No saques placeros para descansarte Solo lo mataste pero siempre con este arte No sé qué dices y no vas a compararte Quiero otra cosa no vas a aflacarte Pero quiero otra cosa que yo ni te juro Si mi dientes son el puente Tu cuerpo es el mundo Quieres que te diga hoy destrozo yo Neptuno No puedes matarte, improvisarte es muy inoportuno En serio hermano Quieres que te diga La verdad yo mato brother Pero a esta amiga no se come si se jode Pero creo que la hormiga y tu cuerpo contra mi Más brother se encuentra dormida En serio brother Ya vienes saliendo Pero la verdad que te sigues viendo porno Yo lo jodo Si lo mato lo jorobo Pérez paera navidad yan Vamos al puerco al horno ¡Aplaces! ¡MFOR 5 de 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2... ¡Pasas chino! Mi 사� Ghaz